Cocinar Madrid es un proyecto de cocina colaborativo que pretende dinamizar espacios comunes, espacios públicos con cocinas móviles y también contar pues cómo, qué diferentes significados tiene la comida para nosotros y el cocinar y el comer de manera fácil. La Calle es una asociación, una entidad de barrio, que se dedica al trabajo con jóvenes en riesgo de exclusión social a partir de distintos programas. Lo que hace es poner en relación prácticas artísticas en contextos sociales, a través a veces de invitar a otros proyectos artistas, arquitectos, gente del ámbito de la creación. Carabanchelando es un grupo de gente que surgió más o menos en el 2012. Dentro de las periferias también hay conocimiento y que nos parece interesante que también ese conocimiento se vea. Tangente es un grupo cooperativo. Nos dedicamos a trabajar en temas bastante diversos, pero en general lo que procura es generar un impacto social y ambiental. ¿Qué es la organización de la arquitectura? Somos una organización desde el mundo de la arquitectura que nos dedicamos, lógicamente, a la investigación urbana. Empezamos en el 2006 siendo una asociación de estudiantes universitarios, en el 2014 nos convertimos en la asociación cultural y hace un par de años años en cooperativa de trabajo. Yo soy Josian, Josianito, y de alguna manera soy una persona que se ha dedicado a hacer cosas desde el ámbito del diseño, es decir, a construir con tecnología, siempre en relación entre tecnología y sociedad y trabajar en procesos que tienen que ver con construir herramientas en colaboración con herramientas colectivas utilizando la tecnología. Soy diseñador y miembro de Maquia tu vida y, digamos, desde el colectivo nos dedicamos sobre todo a trabajar como en temas de diseño y reutilización, diseño abierto y reutilización. La del 3 es un grupo de gente que estamos en el barrio del Raval de Barcelona. Trabajamos el tema de la ciudad, nosotros nos gusta decir que trabajamos en la ciudad desde la base. Las principales disciplinas son la arquitectura con un pie en cierto urbanismo también, pero tocamos bastantes temas también tradicionalmente de tecnologías. El GRRR lo que hace es cobijar toda una serie de prácticas arquitectónicas alternativas que suelen ser autogestionadas y que tienen una necesidad muy importante de recursos materiales. El Cine Cine Autor es un colectivo, una asociación que nace en Madrid hace diez años más o menos y es un modelo de producción cinematográfica colectiva basado en la cineautoría. Radio Vallecas es una radio comunitaria, llevamos 32 años, un tipo de radio que es para la ciudadana. Hablar en Arte somos una plataforma de proyectos de gestión cultural y somos un colectivo de seis personas fijas que cada una lidera como un proyecto y una línea de trabajo, desde la difusión y la promoción del arte contemporáneo y prácticas artísticas. Tenemos otra línea de trabajo que va más encaminada a las residencias artísticas y otra línea fuerte que tiene que ver con el origen de hablar en arte, que está como asociada a la mediación cultural. Cop 57 es una cooperativa de servicio que no está regulada por el Banco de España. Es una herramienta ciudadana que lo que intenta es financiar proyectos de la economía social y solidaria para promover y apoyar el desarrollo de la transformación social. La NAS es un proyecto de transformación social que pretende acompañar procesos de crecimiento tanto a nivel personal como colectivo. La NAS es un proyecto de transformación social que tiene que generar por el Banco y la creación es una investigación que tiene que generar el desarrollo de la humanidad. Gracias.